¡Suscríbete al canal! Esta leyenda es muy antigua, pues sus primeros registros datan del periodo Heian en Japón, que comprende aproximadamente del año 794 al año 1185. Se cuenta que existía una mujer de belleza excepcional, al igual que su vanidad, la cual tenía muchos pretendientes por esta razón. Esta mujer contraería nupcias con un samurái, pero aún casada su belleza era tal que sus pretendientes no la dejaban de rondar, y ella no dejaba de hacerle caso, engañando a su marido en incontables ocasiones. El samurái sabía de las infidelidades de su mujer, por lo que un día no pudo más, y en un ataque de ira, furia y celos, terminó por cortarle la boca de un lado a otro mientras le gritaban. ¿Aún piensas que es hermosa? Aquí es donde una leyenda antigua, que posiblemente servía como moraleja para evitar la infidelidad en Japón, toma un giro inesperado, convirtiéndose en una leyenda urbana. Pues se dice que desde entonces vaga por las calles de Japón, aquella mujer con su boca cortada, ocultándola con una mascarilla, lo cual en Japón no es raro. Pues la gran mayoría de personas usan este tipo de mascarillas en la calle para prevenir enfermedades. Cuando ella se encuentra con algún joven solitario por la noche, muchas veces estudiantes de secundaria o universidad, se acerca a él, y le pregunta, ¿Soy hermosa? Si el joven, cautivado por la belleza de la mujer, le responde que sí, ella se quitará la mascarilla y le preguntará, ¿Y ahora? Mostrando sus heridas abiertas, y según varias versiones, aún sangrando. El espectáculo es tal que causa un sobresalto tremendo en la víctima. Muchas veces gritando responden que no. Acto seguido, la mujer le cortará la boca a su víctima con unas tijeras, imitando sus heridas. Se dice que mueren desangrados, pues estas heridas no llegan a cerrar. Otras versiones dicen que con las tijeras decapita a la víctima. Si por el contrario, la respuesta es afirmativa a la segunda pregunta. Sí, aún eres hermosa. La víctima no se ha salvado. Pues la mujer lo seguirá hasta la puerta de su casa donde lo apuñalará con las tijeras hasta matarlo. Ya que Kirei, que en japonés es hermosa o linda, es muy parecido a Kiru, que en japonés significa cortar. También si la víctima es mujer, y ambas respuestas son afirmativas, al seguirla a su casa no la matará. Pero le cortará la boca para que ella también sea una kuchisake-ona. Para que sienta su dolor. Aunque otras versiones afirman que el sexo de la víctima es indiferente. Otra versión más afirma que si ambas respuestas son positivas, la mujer le entregará un rubí manchado con sangre. Y después esta se irá, salvando así su vida. Aunque a este punto, ¿quién sería tan loco para decirle que sí a ambas respuestas? Aunque parezca que no hay escapatoria. De hecho hay algunas formas, según cada leyenda, para poder escapar a la kuchisake-ona. Una de estas es confundirla, respondiendo con otras preguntas como ¿Y yo? ¿Soy hermoso? Esto confundirá al espíritu, dando suficiente tiempo para escapar. También ofreciéndole dulces, pues ella creerá que es un buen regalo y te dejará ir. Un tercer método es decirle que uno tiene prisa y no tiene tiempo para responder a sus preguntas. La mujer se disculpará con la víctima y lo dejará escapar, gracias a la educación y modales de la sociedad japonesa. La última forma es decir la palabra pomada tres veces, pero esta debe de ser cantada o recitada. Ya que a la kuchisake-ona no le gusta la pomada. Aún se desconoce cuál es el resultado al contestar a la primera pregunta con un no. Pues la gran mayoría se deja llevar por la belleza de la mujer, aun cuando trae mascarilla. Esta es una de las más famosas leyendas urbanas de Japón. Procedente de una leyenda muy antigua, pero que revivió en la década de los 70, a causa de inexplicables secuestros, mutilaciones faciales y muertes de jóvenes y niños en esa época. En el año 2007, un forense encontró los registros policíacos de los años 70, en donde se describía a una asesina en serie que gustaba de mutilar y asesinar jóvenes y niños. Esta fue atropellada, muriendo en el lugar. Lo sorprendente de esto es que dicha mujer tenía la boca cortada, seguramente una imitadora, que se valía de la leyenda para hacer sus atrocidades. Sin embargo, este hecho no logró que el asunto quedara olvidado, pues en el año 2000, y hasta la fecha, existen testimonios de varias personas que dicen haber visto a una mujer con las características de la kuchisake-ona, y no solo en Japón. Esta leyenda ha llegado hasta Corea del Sur, en donde la mujer utiliza una mascarilla color rojo por la sangre que emana de sus heridas. Si una mujer con mascarilla les pregunta en la calle si es hermosa, recuerden esta historia, y respóndanle que no tienen tiempo, no sea que aquella mujer... Se trate de la kuchisake-ona. Espero te haya gustado el video. Recuerda darle like, suscribirte, y no olvides compartirlo. Nos veremos en otro video. Bye bye.